Y empezamos Como esto vamos a esperar unos momentillos A que vaya entrando la gente Ok, ok, vamos a esperar un momentito más Y si no, empezamos Muy bien, seguimos con esto Porque si no, se va a alargar No En serio, tenemos que repetir todo eso Primero vamos a hacer lo de electricidad Ah, no, la de electricidad ya está Oh, genial Pero no veo Gracias Seguir por estas cosas Con la La dinamita en la espalda Esto ahorita ya no necesita traducción Porque ya lo traducí No pueden ver en el video pasado ¿No? ¿Y, por ejemplo? ¿Verdad? 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 Así que me estoy diciendo que tiene algo atratado a la panda, no sabe que es, nosotros sabemos y nosotros nos vamos a ayudar. Ah, un momentillo. No camines más. Sí, descansa ahí. Ahora sí. ¡Ale, hop! Muy bien, empezamos pero es más fácil que la de acá. ¡No, no, no! ¡Explotar! ¡Ah, no, explotó! Uhhh No, no, espera Ahora si Dale, hop Uhhh, por poquito aplasta Camina, camina Yo me quedo aqui, tu puedes seguir Lo bueno es que no tenemos que repetir Lo de Lo de la anguila molesta Adios Listo Uno menos Vamos por el otro Ah, era con B Y yo por el otro ando ahí Oh, otro Ay, me equivoque Ah, era con este, ok Sigamos No, para allá, para allá, para allá Por poquito Por poquito Explota esa cosa Ven, hay que cuidarnos de esas pequeñas Tarantulas Pfff Oh Oh Uh Oh ¡Ja! Ya me la aprendí, perro. Ok. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nos deshicimos del obstaculillo. ¡Ah, mira! Y de repente aparece el Sargento Comandante Ardilla Mayor. ¿Qué carajos es eso? ¡Sobres! Ya, hay tres personitas viéndonos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto en mi cabeza? Hola chicos. ¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? ¡Mmm! Ok, treinta segundos. Es un placer conocerlos, chicos. ¡Rayos, rayos! ¡No, no! ¿Ven? Por eso se llama así el directo. Creo que se sale de una película. Es de la película de... Salvando... al soldado Ryan. les de la ruedera además de si. PAU! P-P-P-P-P- Pew, tú están muriendo. Si, salvando solo nos rayan. Pobrecillos. Adiós. Pobrecillos. Quiero salir de aquí. Hay que correr, hay que correr. Aquí, aquí, aquí. Recargan, recargan, corran, corran, corran. Hay que traaaas, hay que traaaas. Corran. No, ah, 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 ah. Listo, corran, corran, corran. No, ah, 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 ah. No es seguro, pero bueno, vámonos. No, ah, ah. ¿Dónde está el resto? Si, soy el único. No es suficiente. No es suficiente. ¿Qué está pasando aquí? Ositos, por donde quiera. Es el último salto. Y no... No va para bien. Ositos. Dios. Yo y a esos chicos. Esto es de locos. Murió. Tengo que hacerlo. Pero no soy equipado. Sí. Creo que es uno de esos momentos en los que presionas B. Ok, soldado. Moviéndote. Ok, te mueves raro con las armas. Así que... Primero, aliméntate un poco con chocolate. Me siento poderoso. Violeto. Así que es weiterhin un poco con el espeso. ¡Adiós! ¡Muelan! ¡Maldito sofito! ¡Aaah! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Eso está difícil! ¡No! ¡Morí! ¡Malditos ositos! Ah sí, hay que hacerla, ¿verdad? Entramos otra vez ¡Mueren! ¡Mueren! ¡Oh! ¡El punto en frente de su cabeza! ¿Donde está? ¡Genial! ¡Me voy a morir! ¡Oh! No hay chocolatillos. ¡Aaah! ¡Oh! Un chocolate. ¡No! ¡Maldito sea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Vamos a morir aquí, pero bueno, no importa. Ok. No puedo, está muy difícil la puntería. Es difícil controlar la puntería con esto. ¡Ja! ¡Muerto! Me estrelló. ¡Muerto! ¡Claró! ¿Por qué no? Regresamos a la acción Está difícil esto de la puntería No se me da Hasta ahora vamos bien Hasta ahora vamos bien Se maneja muy feo esto Vamos salgan Dale dale Se me olvidó Sufren, sufren Es como se pasa Mueren, 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 mueren Ah, me pueden dejar en paz Muerto Todo el crió primero con calma Che Dejen de matarme Ya estoy muerto Tom ¡Suscríbete! ¡Ja ja! ¡Ya me lo sé! ¿Tiene derecho o con Ki? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Un momento Hay forma de... No, no hay forma... recargamos, recarguemos aquí el truco es despistarlos así estuvo mejor ahora ah ah Cuidado Uff, nada, nada de pisar la minita Por poquito, por poco, pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estúpido, ahí también va a salir A ver No Uff Esto es un poco diferente ¿Quiénes son esos chicos? Están rompiendo la cuarta pared Están rompiendo el juego Vamos en el carácter, en el carácter Digo en el carácter, en el personaje, en el personaje, en el personaje Vuelto, ositos, doctor No 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 ¡Vale! ¡Misto! ¡Oh! ¡Aquí no sale! Estoy feliz de verte. ¿Me puedes sacar de aquí? Creo que el switch está ahí. Pero ten cuidado. El otro, tú sabes. Pasado esta noche. Ok, quédate quieto. La que yo he llevado. Ok, me muevo. Déjame ver ahora. ¿Sabes cuál switch es? Estoy en eso. Quizás, quizás, quizás. Ok. Que sea. ¡No! 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 El otro lo alargaron. ¿Sabes qué? No sé del todo muerto. Gracias por eso. Estoy haciendo un poco extraño, pero... Como me veo. Tú te ves bien. Me tengo que ir. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Vamos mejorando con las armas. Teniendo. Y... Blo euh nihilaje. Bloqueado. Y cargando. Nooooooo. ¡Hola! Eso es físicamente imposible ¡Fuerto! ¡Genial! ¡Soy un crack! ¡Vamos, crack! ¡Wooop! Sí, 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 se te acaba la esa ¡Wooopaa! No sé si tengo que matarte, tengo que matarte ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Me atarde, me atarde! ¡Suscríbete! Guayos Guayos No, es que es demasiado lento No 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 Ahí vamos, ahí vamos Maldito Maldito maniobrero Me las vas a pagar No No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Juego del demonio Juego desgraciado Sí, 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 sí No No sé qué hacer aquí No sé qué hacer No, muerto otra vez ¿Por qué? No Escuérdate Cinco personas vienen a morir ¡Claro que sí! Véanme a ser inútil No, no, no No, 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 no Corre, corre, corre No, no, no No, no, no No, 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 no Genial No tengo más tanto, no tengo más tanto, no tengo más tanto Pero por qué no mueres Muere Gracias por decirlo Me acaban de matar Me acaban de matar y morar en otra parte de la cabeza Escuérdate ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Quítate de ahí! ¡Maldita sea! ¡No sé qué voy a hacer! Sigo sin descubrir qué tengo que hacer. No puede ser que no pueda. Tienes razón. ¿Cómo es posible que pueda un osito más que yo? ¡Más que el poderoso y grandioso Conker! Oye, eso es físicamente imposible. ¡Maldita sea! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Qué no, maldita sea! ¡Qué no, maldita sea! ¡No te quedes quieto! ¡No te quedes quieto! ¡No, no, 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 no! ¡Nas hay que hacer! ¡No, maldita sea! ¡No, maldita sea! ¿Pero es que tengo que pasar de él? ¡No! ¡No! ¿Por qué los juegos se juegan así, sin saber nada? Solo los débiles de corazón usan tutoriales. No, cuando en verdad ya no pueden. No, 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 no. Ok, tienes razón. Un momento, vamos a buscar un tutorial en vivo con el buen de Arturo. Vamos al tubo. Esto no se debe hacer, ¿ok? Solo porque es un directo lo hago. Un momento, un momento. Vamos a ver, creo que era en el 5. Vamos a ver, vamos a ver. No está, no está, no está. Lo único que se me ocurre es subir. Ay, gracias por la sugerencia. Viva. Pero los disparos no pasa nada. A ver, mira. Espectario llena muy mujer. ¿Podrías hacerme el gran favor de buscarlo? Tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Ah, corre, corre. ¡Pero quítate las armas, Conker! No, ok. No, me estoy cansando. ¿Qué tengo que hacer? A ver, pausa. ¡Pausa un momento! ¡Pausa un momento! Bats for Day. Ok. Lo vamos a buscar. Guía Conker. Bats for Day. Nintendo 64. Nintendo 64. Ok. Silence. Silence. Que luego me reclaman el copyright. Light. 18, 19. Ok. 20. Dime que tengo que hacer. Llegado a esta parte. Ok. Entonces en el siguiente. 21. Porque no es posible que no pueda pasar. Ok. El chiste es subir por la cuerdita. Ok. El chiste es pasar por la cuerdita. Amigo mío. Amigo mío. Eso era todo. Listo. Lo pasamos. Ok. Ok. A ver ahora quién puede. Claro yo soy experto en inglés. Tuvo una gran maestría en el inglés. Muere, muere, muere. Eso. Tú también. Muerto. 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 Dije. Muerto. 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 ¿Ya? ¡No me dispares! ¡Listo! Tuve que usarlo, no es que yo quisiera usarlo, tuve que usarlo porque si no el directo yo no iba a vencer ¿Qué último deseo? ¿Me pueden dejar salir? ¡No! ¡Presente en armas! ¡Presente en armas! ¡Escojan su objetivo! ¡Espera por ello! ¡Espera por ello! ¡Y fuego! ¡No! ¡No! Ok, vamos a empezar con el que está allá atrás Y este de acá Ok, 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 ok Oh, 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 ah, ha 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 Hey amigo, amigo, vamos, este no es el lugar para estar, que está diciendo, oh, oh si, los mataste. Oh, eso es grande, gracias por eso. ¿Conker? Espera, oh. Ah, ¿cómo estás? Tu trajes diferente de todos los demás. ¿Qué es? Oh, sí, ese es el número G7224. Soy el primero en usarlo. Es indestructible, hecho de titanio, laminate y cosas más. ¿Qué significa eso? O significa que si alguien me dispara, no muero. Ok, eso es una buena idea. Ok, vamos a hacer eso. Lo único, es muy caro, es muy caro. Las cuentas desde mí y todo va a estar bien. Yo puedo hacer tu escudo ardillo operacional. Suena bien. ¿Por dónde? Piro, piro, gor gorito. Vamos, pero ya. Aquí hay chocolate, así que vamos a morir, ya lo sabemos ¡Como vamos! ¡Está bien! ¡Bombarderos! ¡Bombarderos! ¡No! ¡Como bueno! ¡Eso es tan bomberoso! ¡Está bien! ¡Tengo de trabajar rojos! ¡Pero te haces con la tierra! ¡Me voy! ¡Nos puedes! ¡Está bien! ¡No puedes! ¡Vamos bien! ¡Vamos entonces! ¡Corre! ¡Camina! Este si no mal recuerdo... ¡Ajá! Si, todavía lo recuerdo Ok, con cuidado Que tienden a caer bombas del cielo ¡Ajá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Merodeador Sígueme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, morí No supe dónde estabas A ver si eres experto en inglés ¿Por qué hiciste una reducción de la conversación? Yo no soy experto en inglés Solo sé algunas cosas Recuerdo los diálogos ¡Infractor! No en mi territorio ¡Nos vemos! Jajave Listo, listo Muerto ¿Es good for you, Mr. Frances? Ok, ok, aquí va muy bien. No, no lo voy a matar. Ven acá. Tienes que seguirme a mí. Es que mi hijo de dinosaurio era muy especial. Era tan especial que murió aplastado. Gracias. A veces sirve, a veces no sirve. Si en medio de los otros espectadores hay un traductor, puede traducirlo por mí. Nos veremos allá. Ok, el chiste es que nos vamos a ver. Ok, dame un momento. ¡Wow! ¡Rápido, rápido! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mir proctores! ¡No era mi territorio! ¡Mir proctores! ¡Mir proctores! ¡Mir proctores! ¡Mir proctores! ¡Mir proctores! Bueno, pero mismo ya vamos avanzando. Jamás creí que iba a morir tanto. Apúrate, apúrate, apúrate Cochinada Corre, corre Conker Corre Conker, corre por tu hermosa y linda vida No, 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 crean que me van a matar con sus piu 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 eh Piu 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 ni nada, nada de piu piu Nooo, sí, pido, pido, pido. Bueno, amigo, dime que ya apareces con el candelito roto. No, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, corre. Hmm, al menos no hay teddy aquí. ¡Shh! ¡Oh, un tanque! ¡Oh, un tanque! ¡Es un clase 22! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Oh, clase 22! ¡Digo, 22, 22! ¡Eh, ya! ¡Me hablo inglés muy bien! ¡Esto es genial! ¡Oh, yo siempre quisiera estar en un claseto en 22! Y ahora estoy en uno. A ver, primero, déjenme ver cómo se maneja. Ok. Ok. Ok, ok. Se maneja casi como el anterior. Tiene unos ligeros cambios, pero... Todo bien, todo bien. Todo, todo... Todo se puede arreglar. Genial. Lo sabía y fui hacia sus brazos. Lo sabía y fui hacia sus brazos. ¡Corre! ¡Corre! Creo que se abrió la puerta afuera. O lo que se quisiera. Creo que vamos a matar esos brazos. ¡Irnos! ¡Corre! ¡Corre, Conker! ¡Corre, Conker! ¡Corre, Conker! ¡Te va a matar el ácido! ¡No! ¡No! ¡Pero no, no, tío! Chocó el tío por aquí... Chocó el tío por allá... Ok... 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 Adiós... No, 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 no... Traumas no vengan a mí... Ok... Ok... Fue un pequeño error mío... Me equivoqué de botón... Ok... 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 ¡Cállate! 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 ¡Adiós! Adiós, porquería de osito. Nah, ¿a dónde? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Murí! ¡Cállate, moleto Rey Pantera! ¡Eso nunca te va a pasar en la vida! Era mi juego favorito y ahora lo odio Ok, con cuidado Apuntamos Disparamos Mira, esto está fácil, hasta aquí todo bien Ok, con cuidado, no hay prisa Ah, sí, se me olvidó Gracias, maldito Osito por dejarnos esa sorpresita Te maté tu propia torreta, ¿eh? ¿Qué se siente? No, 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 no No, no lo odio, yo lo amo, es uno de mis juegos favoritos Pero Lo estoy odiando No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Con mucho cuidado cruzamos por aquí. Ok. ooooh 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 ah no tiembles listo, adios te retan el demonio muere como los demas ok vamonos wuuu creo que hicimos mas de una hora pero pues pero nos vamos nos vamos a seguir oh lindos submarinos submarinos franceses que? no tengo mis armas? pero que? no niña mamá no estoy buscando mi mamá buuuu hola es una pequeña ardilla hola ayúdame por favor no es una pequeña niña este lugar este lugar es peligroso niña no creo que quieras estar aquí viniste tu para rescatarme? que es eso? eso eso es un un sonar inverso muy eficiente con ehhh como sabes eso? la escuela? yo jamás me dicen la escuela de todas formas que es? es un misil creo Teddy Funken U40 gente intercontinental balístico un misil balístico a misil si como uno de esos si lo estaba diciendo por lo difícil que lo estaba guiando por lo difícil que está pero lo amo bien bien espero que sus padres me paguen mucho dinero no no es aquí misiles aquí es aquí es no 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 Dios Listo, aquí ya no hay más Ok, esta parte está más sencilla Que la remasterización La remasterización está muy difícil Oh Dios mío, oh Dios mío Corre Corre, 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 corre Ah, no, no corras tanto, no corras tanto Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Hasta las nubes No, no subes Espérate Con cuidado Ok, recuerden la parte que decían que no era difícil, olvídenla ¿Qué? Ok, déjame recuperar Vamos a auxilio en los chocolates ¿Dónde estoy? Acá está Cuidado Cuidado Morten 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 is coming Ay, morí yo Sí, 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 sí Lo que tú digas Lo que tú digas Estúpido Juego Cállate Y tú también Niña del demonio Y si hacemos este episodio más largo y acabamos el juego de una vez Ya no nos falta mucho No Por aquí no es A ver Carlos Contrólate Conjil Contrólate Listo 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 No Maldito Há Genial No, mejor Vamos a hacer algo Aquí Vamos a acabar el hermoso directo Vamos a calmarnos Nos vamos a dejar para la próxima Vamos a acabar el juego En el próximo capítulo O directo, lo que sea Y vamos a calmarnos Vamos a relajarnos Ok Así que Nos vemos En la próxima misión Gracias a los asistentes Este hermoso Directo Estresante Que quedó muy feo Pero Nos vemos En la siguiente Emisión Y una serie de salida Que ahora Se llegó a tiempo Y los mandó a tiempo Nos vemos Adiós Adiós